En otras informaciones, la iniciativa del alcalde de San Juan, Jorge Santini, de proveer servicio de internet inalámbrico o wifi a residenciales públicos ha sido o ha sido recibida de manera ambivalente. Por un lado, se le señala como intento de ganar votos para su campaña y de otro como el aprovechamiento efectivo de unas oportunidades federales para mejorar la vida en los residenciales. En este caso, Lloren Torres, sin embargo, los residentes han puesto condiciones. La Alianza Psicosocial de Puerto Rico, junto a los líderes comunitarios, residentes y la Junta de Residentes del Residencial Luis Lloren Torres, anunciaron públicamente su apoyo a la iniciativa del alcalde de San Juan, condicionada a que venga acompañada de orientación de uso y manejo correcto de esta tecnología. Felicitamos al señor alcalde por esa iniciativa indiscutiblemente, pero queremos hacer respetuosamente nuestra recomendación de unirnos junto a su equipo de trabajo para que podamos reeducar, y yo creo que es el momento, ¿ok?, para que nuestros padres, nuestros tutores, obviamente, se apoderen de esta herramienta que puede llevar mensajes extraordinarios. El compromiso que solicitan responde al incremento mundial de problemas relacionados al uso de la Internet, como son la adicción y el cyberbullying. La otra de las preocupaciones tiene que ver con el cyberbullying, y es que sabemos lo que es acoso escolar, hemos visto muchos casos de, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico en los Estados Unidos, de acoso escolar, y se está viendo un avance en esta modalidad a través del uso del Internet. La apertura a la adicción a los juegos de azar vía Internet se une al temor de la sobreexposición a esta tecnología, sin embargo, confían en que el impacto comunitario será positivo, y dan la bienvenida a la gama de oportunidades que se abren con la Internet para el vecindario del residencial. Podemos comunicarnos con las agencias de gobierno, por ejemplo, hacer pago a energía eléctrica, que de verdad que nos facilita la vida, ¿verdad?, a todos nosotros, como padres, como comerciantes, etc. También nos accesa a las agencias privadas, a programas educativos, personas que quieren terminar su cuarto año, que lo pueden hacer por medio de Internet.